oh my god babies guess what we still have the 10 minute format so we need to take advantage of that so let's go another tutorial another day another sleigh será en español gracias tiktok thank you so much baby la fantasía del día de hoy es rosada morada lilosa intergaláctica sultry sexy glam alienígena justo como soy yo todo sucediendo en el mismo momento así que vamos a comenzar productos viejitos favoritos en chichat cejitas con organic brows de pink up que por cierto baby te tengo que decir que este producto si yo lo uso diario me quema la piel i know shocking but it's so good prebase de sombras pharmacy protofit eyeshadow so good me voy con este paletón de por acá que es el avani greg x morphe this was a collab it's called for the peps es una paleta muy buena muy bonita bueno y un tanto inconsistente ya sabemos que a veces así pasa con esas sombritas de morphe color story wise it's gorgeous me encanta la historia de color y hoy vamos a estar jugando con estos tonos así so let's go vamos a comenzar con este tono que es seaweed inaudible noise maritón like ahora nos vamos con ambrisi de abh an oldie but such a goodie in one of my most favorite palettes of all time la amo can we even take a look at that gorgeous barb cupcake italia deluxe vivid ink eyeliner mmm i thought it was purple change of plans prosa i'm loving it vamos a empezar con la carita baby this is penene's glow up face primer by italia deluxe hi maintenance hi maintenance poreless face filter italia deluxe don't hate me but i'm an italia deluxe babe LA Girl Pro Conceal Orange para mi área de la barbita Vi su corrector líquido en el tono 04 polvorón Baby, hoy no se me antoja base de maquillaje Así que me voy a ir con este Tinted Hydrator de Wet n Wild Y este es en el tono light So let's go Baby, es para máscara de pestañas Estoy probando este color Voy a ir con esa car URL Baby, es para máscara de pestañas Así que me voy a ir con esta Cintinnen ENS SOintell Etід 아라며 Asique T向ete Apare�� T向ế Para corrector Baby me voy a ir con este Color Tone New Joy que es el corrector con colágeno y FPS del 30 en terminado mate y este es el tono Light. Elf Putty Bronzer en Honey Drip. Elf Putty Blush en Bora Bora. Pro Filter Powder de Fenty Beauty en el tono Lavender. So good. Vamos a terminar los ojitos baby. Vamos a terminar los ojitos baby. Ok. Wait. So no. I know. bronzer chic lamp hula light para contorno de la nariz baby tattoo effect brow painted the one from oriflame sweden en el tono medium brown nurse big o porque no puedes decir esa palabra sellar la carita con iberxel x beauty creations highlighter milani ludicrous lights in pichella so good candy cane cutie lip trio set from vipela cosmetics para los labios so 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 mis amores aquí tienen el resultado final ¿qué les parece? honestamente a mí me encantó quedó justamente como lo imaginé en mi loca y alienígena cabeza lo último que apliqué para darle ese look como más alienígena fueron estos lentes de contacto de mis amigos de ICO Eyes que tenemos código de descuento que es Gómez para el 15% de descuento y estos son en Jenshin Pink los míos están graduados o sea que aparte puedo ver perfectos son una maravilla pero te lo súper recomiendo baby porque le dan algo al look mira tienen como ese halo son un poquito más grandes que tus lentes comunes entonces eso te da esa apariencia como más exótica como más alienígena y pues la verdad quedé fascinada mis amores espero que a ustedes también les haya gustado mucho este tutorial que tenemos el día de hoy aprovechando esos 10 minutos que nos está regalando TikTok yo espero que así siga siendo y déjame en la sección de comentarios que otro maquillaje quieres ver que productos, reseñas, colores que se te ocurre porque hagamos en el siguiente tutorial y pues por supuesto síganme en mis socials te las voy a dejar aquí abajito y dale like a este video síganme para mucho más dale mucho amorcito a todas mis plataformas y espero verte muy muy pronto recuerda que tú y yo tenemos una cita muy pero muy pronto thank you so much for watching and I'll be seeing you on the next one goodbye now and i'm going to be seeing you on the next one